A Wyatt y sus amigos Pig, Caperucita Roja y la Princesa Guisante les gustan mucho los cuentos en inglés. Con sus poderes especiales pueden entrar en los libros, jugar con las letras y cambiar palabras hasta encontrar el mejor final para la historia. Pero nuestros héroes solo lo conseguirán con tu ayuda. ¿Te unes al equipo de los superlectores? ¡Adelante! Ven a la ciudad de los cuentos y practica tu inglés con Superguay. De lunes a viernes en Canal Panda. ¡Gracias!